¿Cuántas noches lejos de mi tierra he evocado esta alegría, esta emoción? Debo ser sincero y confesar el tremendo nerviosismo, podríamos llamar miedo, están grabando en este momento para la televisión y para un nuevo disco que vamos a sacar de esta actuación, si no yo hubiera dicho otra palabra, pero no lo puedo decir porque después el disco no puede salir. Pero... ¿Se imaginan ustedes? Van a quedar muchas frases en el cintero esta noche. No soy grosero, me gusta dejar que el potro se desboque y salga para adelante sin preguntarle para dónde va a galopear, pero hoy lo tenemos que echar un fial al pobre. Así entonces decía que estando lejos de mi tierra he evocado tantas veces estas noches. Y cómo quisiera agradecerles, cómo quisiera decirles a ustedes de la alegría enorme que tengo de que se cumplan estos sueños. Por ejemplo, cuando yo escribí caballo que no galopa, era cuando recién me había ido a pasear por otro mundo por mi propia voluntad. No puedo decir que me echaron porque como va a ser el disco, puede caer violento para algunos enanos de la mente que esgrimen su derecho echando a los cantores de su tierra cuando no les conviene. Pero no lo voy a decir a eso, para nada. Ya bastante castigo tendrán con su conciencia. Cómo mirarán a sus hijos a los ojos, deberán bajar la vista cada vez que los hijos lo miran a los ojos. Pobre gente, pero allá hay. Digo entonces que cuando tuve que irme me veía así, por eso escribí esa chacarera. Pero decía, qué difícil porque caballo que no galopa va derecho al pisadero y al que lo topa la muerte va derechito al invierno. Así me veía yo, andando solo por el mundo, galopando las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre y yo la... Y así escribí muchas canciones. Hay otras que todavía no las he sacado, que cuando las saque... No, tomó pa' vos y una así. Así le dijeron a mi hermana una y era mentira, no era una. Para los señores que compran el disco le aclaro que un señor del público me pide una, por eso contesto eso. Qué bien, estoy grabando todo. Digo entonces que estaba muy lejos, en México, triste, solo. Los vinos son horribles en México. Y estaba solo, oteaba al horizonte. Me parecía que... Nos tiran por la espalda, mamá. Anda, mirá que deben ser algunos de esos desocupados que no saben qué hacer y están tirando tiros balcón. Decía que estaba un día muy triste, solo, mirando por el balcón, oteando mi tierra. Y llegó justamente a visitarme un gran hermano, un gran amigo. Llegaron muchas gentes. Siempre recuerdo cuando fue Manuel Castilla, en México, y comimos y tomamos vino juntos. Aquella vez llegó Aldo Barabale, también otro que se nos fue. Y recuerdo que entre vino y vino evocábamos la tierra, llorábamos. Nos preguntaban por qué este castigo a nuestra tierra, estos crumiros que castigaron con tanta hazaña. Y entonces, así, tomando un vino y charlando, recordando la tierra, nació esta zamba. Ahí mismo le dije, trae el grabador, vamos a grabarla y llévatela, llévasela mis paisanos, llévasela vigente. Y le puse la zamba, caminante, si vas por mi tierra. A mirantes, si vas por mi tierra, cuéntale de mi sonda nostalgia. ¿Qué me paso, mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta? ¿Qué me paso, mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta? Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas. ¿Qué me paso, escribiéndole versos, que ya nadie lee, solito hasta el alba? ¿Qué me paso, escribiéndole versos, que ya nadie lee, solito hasta el alba? Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Caminante, si vas por mi tierra, preguntan los fogones mi nombre. Y si ves que alguien baja a la vista, con toda tu fuerza, cántale esta samba. Y si ves que alguien baja a la vista, con toda tu fuerza, cántale esta samba. Caminante, si vas por mi tierra, pregunta por mis viejos amigos. Has de hallarlos juntito a un asado, caras de una guitarra en el templo del vino. Has de hallarlos juntito a un asado, caras de una guitarra en el templo del vino. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.